La policía británica informó de que no considera sospechosa la muerte de la cantante irlandesa Dolores O'Riordan, la líder de la banda Tecranberries que fue hallada sin vida en un hotel de Londres este lunes. Un portavoz de Scotland Yard recordó que los agentes encontraron el cuerpo ya inerte del artista, de 46 años, en su habitación de un céntrico hotel de la capital del Reino Unido, donde se encontraba para participar en una breve sesión de grabación, según explicó su representante. El portavoz policial indicó que la muerte no se considera sospechosa y que sus causas son aún inexplicables, por lo que el caso, agregó, está en manos del forense, quien determinará las circunstancias exactas del fallecimiento repentino de O'Riordan. La propia cantante había dicho a un amigo pocas horas antes de su muerte que estaba deseando entrar en el estudio de grabación. El productor musical Dan White, amigo personal de Dolores O'Riordan, reveló que Dolores y le dejó un mensaje poco después de la medianoche del pasado domingo y que sonaba como si estuviera llena de vida, al tiempo que confesaba cuánto le gustaba la versión de Zombie de Bad Wolves. Bromeaba y estaba deseando verme a mí y a mi esposa esta semana. La noticia de su muerte es devastadora y mis pensamientos están con su ex marido Don, Burton, sus hijos y su madre, afirmó White. ¡Gracias! ¡Gracias!